Que tal amigos, antes de explicarles las preguntas, su significado en español, les voy a dar otra lista de suscriptores mas recientes que se han agregado a mi canal, a los cuales les agradezco mucho por su aporte. Y ok, tenemos primero a Santiago Hernández Muñiz, Australopithecus, Flor García, Fernando Montes de Oca, Ramiro Flores, Sebastián Ponce, Elizabeth Espinosa, Abraham David Gutiérrez Vázquez, Cuatrero Isch, Antonio Dávila, Dogo Melvo, Catalina Alexis Darío Díaz Gómez, Rogelio Landeros, Abimael Hernández Mestiza, Omar Félix, Rodolfo Valles Roa, Obed Flores, Dani Cru, Black 9419, Daniel Tapia Ramírez, Hilario Valbuena Solano, José Martínez, Francisco Santillán y Eleazar de la Cruz. Ok, ya en el próximo vlog estaré agradeciendo a mas suscriptores, ok. Ahora si vamos con la primera pregunta que es, como estuvo tu día, how was your day, ok. Pasamos a la siguiente que es, como te sientes hoy, how do you feel today, ok. Pasamos a la otra que es, do you like the food, ahí es, te gusta la comida, do you like the food, ok. Do you like the food, te gusta la comida. Y abajo tenemos, se parece, pero no, no es igual, nótese que abajo do, y abajo es did, ok. Arriba es do you like, y abajo es did you like. Que quiero decir con eso, que abajo como está did, es el pasado de do. Entonces, eso pasa a ser en pasado, la pregunta sería, ¿te gustó la comida, did you like the food, ok. Ahí eso lo puse a propósito ahí, para que ustedes se den cuenta, de lo que es el presente y el pasado. Ahí es un claro ejemplo, por eso lo hice a propósito de ponerlo ahí junto, ok. So, el primero es, ¿te gusta la comida? Y el segundo es, ¿te gustó la comida? Te gusta y te gustó, ok. Presente y pasado. Did you like the food, did you like the food, ok. So, mucha atención en eso por favor. Luego dice, la otra es, ¿vienes solo? Are you coming alone? ¿Vienes solo? Cuando te preguntan, ya mero llegas y tú dices, sí, ya voy en camino. Y te dicen, are you coming alone? ¿Vendrás solo o vienes solo? Ok, luego tenemos la otra que es, who's coming with you, ok. Nótese ahí la contracción, adelante de la O hay una apóstrofe y adelante hay una S. Esa es la contracción de, who is, ok. Si está escrito sin contracción, sería, who is coming with you. ¿Quién viene contigo? Pero ya con la contracción es, who's coming with you. Que es a quien viene contigo, ok. So, ¿quién viene contigo? Who's coming with you. Tenemos la otra que es, ¿puedo ir a tu fiesta? Ok. Can I come to your party? Can I come to your party? Es como, estás hablando por teléfono o en persona, le dices a, alguien que está platicando que tiene una fiesta y tú le dices a, ¿puedo ir a tu fiesta? Can I come to your party? Ok. So, ¿puedo ir a tu fiesta? Can I come to your party? Luego tenemos la otra que es, ¿eres de México? Are you from Mexico? Are you from Mexico? ¿Eres de México? Luego tenemos la otra que es, ¿qué dijiste? What did you say? ¿Qué dijiste? Ahí como vemos, tenemos dos verbos, did y say. Did está ahí en pasado, es el pasado de do, ok. Ok. So, cuando hay dos verbos, normalmente es una pregunta, ok. Entonces, el primer verbo es el auxiliar. El segundo verbo es el importante, el que no cambia, ok. So, en este caso, es a, what did you say? El que cambia es el do, pasa a ser did, y say no cambia porque es pregunta, ok. Ok. Entonces, ahí es, ¿qué dijiste? Ok. ¿Qué dijiste? What did you say? What did you say? Tenemos la otra que es, ¿cómo se pronuncia esto? How do you pronounce this? How do you pronounce this? Ok. ¿Cómo se pronuncia esto? Luego tenemos la otra que es, ¿qué tan temprano te levantas? How early do you get up? ¿Qué tan temprano te levantas? How early do you get up? Entonces, hay que ahí la T de get suena como R. How early do you get up? Ya cuando se habla corrido, letras cambian de sonido, ok. Lo voy a leer corrido, ok. How early do you get up? How early do you get up? Yo lo leo más despacio para que ustedes logren entenderlo, ok. So, ¿qué tan temprano te levantas? How early do you get up? Tenemos el otro que es, ¿qué tan grande es tu casa? How big is your house? How big is your house? ¿Qué tan grande es tu casa? How big is your house? Tenemos el otro que es, ¿qué tan pronto puedes empezar? Cuando vas a buscar algún trabajo y esa compañía le urge contratar gente, entonces te dicen, How soon can you start? How soon can you start? ¿Qué tan pronto puedes empezar? ¿Qué tan pronto puedes empezar? How soon can you start? Ok. Y por último tenemos la que es, ¿qué tan alto es tu padre? How tall is your dad? Ok. How tall is your dad? ¿Qué tan alto es tu padre? How tall is your dad? Ok, pues es todo amigos, espero y les estén sirviendo de mucho estas frases, y les deseo suerte y hasta la próxima. оружia no es tu hijo yo leo. ¿Qué tan alto es tu padre, qué tan locos leo. $3! No lo todas es tu padre y saldo, pero los que has matado en el ladowards.. No es el madre lo no tiene que tener?